Hola, buenas señoras y señores, aquí con un video acerca de las medidas que se han determinado tomar para combatir la tercera ola que ya está entre nosotros, lo cual nos enteramos el día de ayer por medio de comunicación del MINSA, del Ministerio de Salud. Se ha llevado a cabo una conferencia de prensa, en donde está la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, la ministra Dina Boluarte, de Desarrollo e Inclusión Social, y el señor Víctor Maita, también del Ministerio de Agricultura. Ahí han estado dando esta información, la cual les vamos a hablar ahorita en breve, pero primero indico también de que Mirta Vásquez comunica que se van a empezar a dar una especie de ciclo de conferencias donde diversos ministros a lo largo de dos semanas van a estar anunciando diversas medidas que se van a tomar a cabo, ¿no? Así también se van a empezar a llevar esta especie de reuniones descentralizadas, iniciando en Moquegua. También van a ir ministros y van a empezar a darse en diferentes provincias del país, lo cual a mí me parece, desde todo punto de vista, positivo. Ahora bien, lo que ustedes querían saber, ¿qué medidas se están tomando? Lima pasa a nivel de alerta alto. Entonces, ¿qué involucra esto? Vamos a revisar aquí. Primero, ¿cuáles son las provincias con nivel de alerta alto? Icapisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Suyana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Callao, Guaura, Bagua, Chachapoya, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal, Nieto, Hilo y Tumbes. Ojo con ese detalle. Y era obvio, ¿no? O sea, no podían dejar a Lima afuera. Ahora, esto es lo que ustedes quieren saber. ¿Y qué involucra que pasen alto? Hace tiempo ya habíamos aprendido un poco acerca de nivel extremo, alto, moderado. Ya, ahora vamos a ver el alto. Vamos a hacer un recordar. Entonces, a ver. Incluye lo siguiente. Escuchen bien. Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos. Inmovilización social obligatoria estricta de lunes a domingo de 11 hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Los establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda. Es decir, hasta las 10 de la noche y no pueden estar abiertos entre las 10 y las 11 los establecimientos. Transporte interprovincial terrestre se permite libremente. Aforos permitidos en espacios cerrados. Casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas. 40%. Ahí bajamos nuevamente, ¿no? Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento. 40%. Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias. 50%. Las playas permanecen abiertas. En extremos es donde ya se reciente... Perdón. Se... Se priva a la gente. Ya no se le permite a la gente ingresar a las playas, ¿no? Restaurantes y afines en zonas internas. 50%. Se permite delivery de 4 a.m. a 11 p.m. de lunes a domingo. Templos y lugares de culto. 40%. Biblioteca, museo, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías. 50%. Actividades de clubes y asociaciones deportivas. 50%. Bancos y otras entidades financieras. 60%. Eventos empresariales y profesionales. 50%. Peluquería y barbería. 50%. Spa, baños surcos, sauna, baños termales. 40%. Y acá ponen... Involucan a gimnasios aparte. 40%. No sé por qué lo han puesto aparte. Si también estaba al inicio. Y ambos son el mismo porcentaje. Pero bueno. Aforos permitidos en espacios abiertos. Sin restricción de aforos. Respetando los protocolos y previa autorización del gobierno local. Artes escénicas. Enseñanza cultural. Restaurantes y afines en zonas al aire libre. Áreas naturales protegidas. Jardines botánicos y zoológicos. Baños termales al aire libre. Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre. Eventos empresariales y profesionales al aire libre. Mercados itinerantes. ¿Qué es lo que no está permitido? Eventos masivos. Carnavales. Fiestas costumbritas. Estadios deportivos. Coliseos. Si hablamos de eventos masivos. Yo entendería... Conciertos. Conciertos masivos. Alguien se preguntará. ¡Oye! ¡Colplay! Bueno. ¡Colplay todavía es en diciembre, jóvenes! Así que todavía no se esté mortificando que estamos en enero. Debería esto variar hasta septiembre, ¿no? Pero ojo que si Colplay acaso se hubiese llevado a cabo en enero, en esta segunda quincena de enero, no se hubiera podido llevar el concierto. Por ser evento masivo. Ojo con ese detalle. No está permitido estadios deportivos. Ahí está. Bueno, va a jugar la selección. Ahí está. Yo leo esto. Yo leo esto. A no ser que cambie luego la información con el correr de los meses, ¿no? Ojo con lo que se está comunicando. Pero bueno, es siempre bueno tener en consideración la información también que nos dan y yo les estoy transmitiendo la misma. Un saludito y hablamos. Chau, chau. Y nada de esas fiestas de más de 100 personas. No, para nada. Permiso.